de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos, en punto noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro segundo invitado, como lo habíamos anticipado muy temprano esta mañana, está ya con nosotros vía telemática, el expresidente de la república, Rafael Correa Delgado, como está expresidente, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla Lisenia Espinel, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole su criterio respecto a este pronunciamiento que ha dado en las últimas horas la corte constitucional en el sentido de rechazar la injerencia en sus funciones por parte tanto de la corte nacional de justicia, del consejo de la judicatura y de todas las autoridades y además ha pedido a los altos magistrados que se enteren cómo funciona el habeas corpus, muy temprano esta mañana, el pleno de la judicatura anunciado también la suspensión por 90 días del juez Diego Moscoso, el juez multicompetente que concedió el recurso de habeas corpus al expresidente, al ex vicepresidente Jorge Glass en una especie de represalia por haber tomado esa decisión, qué opinión le merecen estos dos puntos que le he señalado, expresidente, buenos días, bienvenido. micrófono, está inactivo su micrófono encendamos el micrófono, por favor tiene razón, funciona mejor cuando se prende el micrófono, un abrazo Liseni, Alexi, un abrazo aquí, a Pichincha, a toda la patria, mire, creo que en la descripción de los hechos está la respuesta, es algo vergonzoso, primero esa corte constitucional fue puesta por Trujillo, totalmente espuria, pero el presidente, ni sé cómo, creo que es una ley, ni sé cuánto, ha hablado muy bien, o sea, ha hablado conforme a la constitución, a derecho, a derecho internacional, porque la vea corpus no es una impidición de la constitución de Montecristi, como quiere hacer creer, es un recurso extremo para hacer respetar derechos fundamentales humanos que están recogidos en Ecuador en nuestra constitución, entonces les ha dicho claramente, oiga, no sean brutos, vean un poco la ley, la constitución, la ha dicho Sosa Quisela, creo que es Murillo, el presidente del proceso de dictadura, esto es interferencia en funciones, ¿no? Y nosotros hablamos por nuestros dictámenes, no por consultas, no es que somos por colaboridad, no es que nos puedan hacer consultas, nosotros somos jueces y dictamos sentencia, eso establece jurisprudencia, y hay como 20 casos de jurisprudencia solo en los últimos años sobre la vea corpus, y eso ya crea toda un cuerpo jurídico para saber cómo aplicar, o sea, es pura inutilidad y obviamente persecución de Sosa Quisela y Murillo, es muy grave lo que está pasando, pero bueno, como es contra los correístas, no se dice nada, porque todo esto es por la vea corpus para Jorge Glass, que debió salir en libertad hace 18 meses, Liceño, debe saber esto quito, pichincha, a él lo condenan con el código derogado, el código anterior, no con el COI para actual, para robarle la vicepresidencia, porque con el actual, el delito por el que falsamente fue acusado, asociación ilícita, solo contemplaba cinco años de prisión, y con eso podía pedir libertad condicional y seguir en la vicepresidencia, le aplican el código derogado, luego, con ese código, ya tenía derecho a la prelibertad hace 18 meses, le aplican el código actual, te acumula penas, porque le pusieron otro juicio y otras penas, para no dejarlo salir, o sea, es brutal lo que se ha hecho, y mire, otro ejemplo, lo del juez de Manglaralto, ¿cuál es el mensaje? Si se atreven a fallar a favor de Jorge Glass, quedan destituidos, ¿usted cree que un tribunal, esto está en manos del tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena, la apelación de la Bea Corpo, ¿usted cree que un tribunal en esas condiciones se va a atrever a fallar a favor de Jorge Glass? Porque lamentablemente, buenos jueces deberían hacerlo en cualquier circunstancia, lastimosamente esos jueces pueden ser honestos, pero no son heroicos, y en las condiciones actuales en Ecuador se necesitan jueces heroicos que no los tenemos, entonces es una clara injerencia en la justicia, y una clara persecución política, básicamente centrada en este momento en el habeas corpus para Jorge Glass. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarle, buenos días. A mí, todo esto que ha sucedido ahora, lo mencionábamos también en el segmento del comentario, me recuerda mucho a las críticas y los cuestionamientos que en esa época los académicos, analistas, etcétera, hacían de la aplicación del famoso error inexcusable. Entonces, yo me planteaba una duda hoy, no sólo en el caso de Jorge Glass, sino en general, a ver, yo entiendo también que la famosa reunión del fin de semana, en donde creo que también asume parte de la responsabilidad de esa carta malhadada enviada a la Corte Constitucional, el presidente Lazo, porque fue el que convocó junto a la fiscal a la reunión del fin de semana, pero digo, ¿qué juez ahora va a dictar un habeas corpus en favor de cualquier procesado o privado de libertad? Porque van a tener la espada de Amocles, que va a ser siempre. Primero, la presión mediática, dependiendo del caso, si es que es político, y después la presión del Consejo de la Judicatura y de Saquicel, etcétera, etcétera. Mire, estamos pagando las consecuencias de la descorrización, del odio a Correa. Por hundir una época, no les importó hundir el país. Comparen lo que decía en el 2017, la destitución de jueces por error inexcusable. Una figura que existe en Colombia, no soy experto en el tema, pero me parece que en España, en muchísimos países, porque cuando es evidente que un juez ha actuado mal, el administrador del sistema de justicia, que no es Lazo, que no es Saquicel, el Consejo de la Judicatura, podía sancionarlo. Para hacernos quedar mal, decir que con eso hemos perseguido jueces, salieron centenas de jueces, vaya a ver, uno más corrupto que el otro, y ahora han regresado, y se les pagó el sueldo, que no habían recibido durante los dos, tres años de suspensión, y acabaron de descomponer a la función judicial, porque eran jueces corruptos que salieron, pero por hacerle año Correa, dijeron esto es persecución, entonces eliminemos el error inexcusable. Hoy esa misma prensa, y manipula, y manipuló tanto, es la que pide que vuelva el error inexcusable, para poder destituir desde el Consejo de la Judicatura a los jueces que aplican mal la ley, pero evidentemente, porque el juez de Manglaralto lo ha aplicado bien, lo que quieren es precisamente seguir con la persecución política. Mire, esto es parte de la destrucción que se hizo en el país, tantas cosas buenas que teníamos, que se derogaron por odio a Correa, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Ahora, ¿esto puede ser un mal precedente, cree usted, respecto al proceso que enfrentará en pocos días más el ex vicepresidente Jorge Glass y otros en el caso Zingue? Mire, el caso Zingue, uno es más ridículo que el otro. El caso de Brecht no se olvide, ni siquiera fue acusado de Brecht. Oye, el caso soborno, aquí tengo la sentencia, si quiere se la leo. Recuerden que la sentencia final estuvo el 17 de septiembre a las 8 de la noche del 2020, cuando yo tenía que inscribirme, me habían prohibido inscribirme como candidato a vicepresidente, porque exigían inscripción personal, pero ellos sabían que podía inscribirme como asamblista, pues, por los migrantes, y ese era nuestro plan B. Y, sabiendo eso, sacaron la sentencia horas antes de mi inscripción, con esa inscripción de candidatura, yo podía regresar al país, tenía inmunidad, ¿no? No servía a la prisión preventiva del caso Oval, de tonterías así. Le ganábamos la elección. Entiendan que con el lawfare, la persecución política, la judicialización de la política, por favor, piteños, entendamos esto. No solo nos roban nuestra reputación. Y fue un presidente que no saqué ni siquiera la banda presidencial. Todo quedó para el pueblo ecuatoriano de Carondelé. Y resulta que los corruptos somos nosotros. Y cada vez que buscan dinero, aparece el dinero de ellos en paraísos fiscales, en cuentas secretas y toda esa tontería. O sea, que esto es un atentado la razón. Pero en todo caso, entendamos que el lawfare, la persecución política, no solo nos roba la tranquilidad, la reputación, algunas veces la libertad de los perseguidos. Le roban a todos ustedes la democracia. Hoy todo el mundo está inconforme con el lazo. Yo, sinceramente, no sé a quién se le ocurrió que se pudiera esperar algo diferente el lazo. Había suficiente evidencia, pese a la manipulación de la prensa. Pero desde la época, desde el inicio de los noventa, con Instituto Urambayén, con Maguac, con Lucio Gutiérrez, con todos los gobiernos de Estado, y era evidente lo que iba a ser. ¿No? Y además, tan cercano a Oval Durtado y a Maguac, banquero. No sé a quién le puede sorprender lo que ha sucedido. Pero entendamos, ¿no? Que si yo regresaba al país, no ganaba nunca lazo. Nos roban la democracia a todas y a todos. Entendamos eso. Entonces, un caso es más ridículo que el otro. Le decía el caso soborno. Aquí tengo la sentencia, esto lo deben poner. En vez de poner placas de la infamia ridícula, deben poner esta sentencia. Donde, sinceramente, literalmente, me condenan por telepatía, por influjo psíquico, lo dice la sentencia, la puedo leer, las pruebas, seis mil dólares que presté del fondo de la presidencia, que yo le he pedido a Odebrecht plata. Yo no conozco a Odebrecht, no conozco a Concienciado Santos, nunca me reuní con ellos. Esto es una barbaridad. En todo caso, lo mejor es lo mismo. A él lo condenan, en el caso de Odebrecht, y no acusan a Odebrecht. Claramente fue un pacto con los corruptos confesos de Odebrecht. Odebrecht actuó en doce países, el Ecuador es el único que no lo acusó. El pacto fue con Moreno. Mira, acusen al vicepresidente, nos deshacemos de este tipo, que nos etorba, que ha denunciado nuestra corrupción, y no les hacemos nada a ustedes. Entonces, es claro, ni siquiera se acusó a Odebrecht, no se le ha encontrado medio centavo mal habido a Jorge Glass, que 14 millones de Gloria depositó, ya está, tres asistencias fiscales internacionales, penales, Brasil, Estados Unidos, China, dice que no tiene nada que ver Jorge Glass, y que eso fue plato de una empresa que existe, ¿no? Para una inversión en Ecuador, y que por último, si era plata sucia, ¿qué tiene que ver Jorge Glass en eso? Pero todo fue un montaje. Luego le sacaron el caso soborno, otro, nunca ha habido soborno. Ustedes han escuchado alguna vez que digan qué contratos ha dado al cambio de dinero. Eso es el soborno, el resto es cuento. Ah, no, que hicieron aporte, eso sería aporte ilegal a la campaña, infracción electoral, no es soborno, y tampoco ha habido. Pusieron como esos aportes, por ejemplo, la tarima para ignoración de las empresas de salud, que es perfectamente legal, hicieron todo un montaje. Pero ustedes han escuchado, ustedes Alexis, ustedes periodistas, Licevia, pidan un contrato dado a cambio de dinero. No existe. Y se inventaron que se habían dado contrato y calcularon 14 millones de prejuicios. Pregunten cómo se ha calculado el prejuicio. Tú estás en la imaginación de Salazar, de jueces corruptos, de un procurador puesto por Trujillo. Otro caso ridículo. Y ahora el caso 5, más ridículo todavía. Ese caso, ese posto estaba abandonado, inversión extranjera, inversión de Qatar, que ya nunca más volverá al país, que nos ha demandado internacionalmente y va a ganar el juicio, ¿no? Ni siquiera ha recuperado la inversión, pero como la empresa pidió 34 dólares por barril, nosotros dijimos 32 y se negoció y se llegó a 33, ese dólar es perjuicio al Estado peculado. O sea, la próxima ya nos quedamos en 34 dólares, no negociamos y no les pasa nada a los negociadores. Así de absurdo el campo, sí, es una gran ridícula, pero es parte de la persecución que se está realizando. Presidente, usted mencionaba el tema de la banda presidencial y en una entrevista que tuvimos aquí con algunos invitados con respecto al tema del museo de Carondelet, nos contaban que la banda que le entregaron a usted en el 2007 está desaparecida, que no hay, por cierto, no se la llevó, pero además quedó en el museo y ahora anda desaparecida. Antes del desaguisado... Nosotros nos mandaron una lista de cosas que hay en el museo y no constaba en esa lista la banda presidencial. Está desaparecido. El asunto es muy grave, porque es una banda presidencial por si acaso, donde las letras es hilo de oro, una banda presidencial muy cara, además del valor histórico. Oiga, presidente, antes del desaguisado este de la carta enviada a la Corte Constitucional, Saquicela nos manda de fin de semana con el anuncio del supuesto pedido de extradición en su contra. A ver, esto llega, yo lo decía el día viernes brevemente, porque fue ya casi terminando el programa, que era una cortina de humo, porque se habían desatado una serie de escándalos que ya sumaban a este escenario caótico que vive el Ecuador y también le vamos a pedir que profundice en ese tema, porque tenemos, o sea, ya estamos con cifras récord en temas de asesinatos, homicidios, sicariatos, violaciones, etcétera. El país está sumido a una crisis de inseguridad terrible, que tiene también, eso digamos, es un resultado de una serie de problemas estructurales que finalmente no se los aborda. Desempleo, falta de oportunidades, educación, salud, etcétera. Pero vino el escándalo de Don Nasa, un tipo que captaba dinero, que llegó a tener una cartera de 10 millones de dólares y que se paseaba por las instalaciones del Ministerio de Defensa, de donde además escapó sin que nadie lo vea, nadie sepa nada y días después apareció asesinado en una parroquia acá cercana en Quito. Y estuvo el escándalo de policías involucrados también en una pirámide que captaba dinero ilegalmente y de pronto, paf, aparece esa quicela y dice vamos a pedir la extradición de Correa. Pero resulta que para eso el Reino de Bélgica le había ya concedido la condición de asilado o de refugiado. Quiero que también nos explique eso y cuáles son digamos las condiciones que hay, porque acá han dicho que usted ya no puede hablar de política, que no puede referirse a nada, que ya prácticamente no puede hablar, ¿no? Y lo otro, a propósito de eso, lo que han dicho es es mejor que Correa se quede en Bélgica. Finalmente lo que no querían, ni que devuelvan el supuesto dinero de la corrupción, ni que pague una pena en cárcel ni nada, sino que querían tenerlo fuera de la arena política en Ecuador. Eso es obvio, pensé que fue el final la ley, ellos mismos, confesión de parte de relevo de prueba, pero lo han dicho, los tres están sueltos de hueso y con la audacia y estupidez que le caracteriza a Villavicencio, dijo en una entrevista con Salvador Quispe, gracias a mí Correa no es presidente, porque ven que se prestó ese montaje de inteligencia del Estado, porque Villavicencio no investiga nada, se lo pasan, cobra por lo que dice, cobra por lo que cae, le pasaron en el gobierno Moreno el caso supuestamente a Rosverde, primero se llamaba, acuérdense, lo supuestro archivo, que tenemos la certificación que fueron hackeados, modificados, manipulados, pero no lo aceptaron los jueces, no, entonces un montaje y lo presenta como investigación de él, se no investiga nada. Bueno, él dijo que gracias a él es que no era presidente, entonces es evidente que todo lo han hecho, no por hambre de justicia, por luchar contra la corrupción, por ser honestos, por sinvergüenza, porque no nos pueden vencer en las urnas, nos quieren vencer con estos montajes. Sobre, bueno, Saquicela, mire, es la decadencia del país, ¿no? Saquicela, Lloris, la fiscal Salazar, o sea, a ese nivel nos han llevado, o sea, Saquicela es una vergüenza, Saquicela estuvo involucrado, usted ha dicho, don Nasa que captaba dinero, bueno, él participaba de esos negocios con el notario Cabrera, está verificado, lo ha reconocido, un tipo que se indicaba ilícito, turquero, en Cuenca, es el presidente de la Corte Nacional, es una vergüenza, ¿por qué? O sea, además, el presidente, porque se prestó el caso soborno, que era uno de los jueces que hizo esta ridícula sentencia, que no tiene ni pina y cabeza, más temprano que tarde se le cae a nivel internacional, ¿no? Por telepatía, condenándome por telepatía, el único juicio en plena pandemia, dos mil juicios parados, con tiempo récord, en diecisiete días, la casación, cuando demora más de un año, ¿para qué? Para impedirme participar en las elecciones y hacer presidente a Guillermo Lazo, que era el designado por Lenín Moreno, dicho sea de paso. Sobre el asilo o refugio, créame que causa vergüenza ajena escuchar tantos analistas, como siempre digo, si les estupiese para pagar an IVA, si tendrían financiado el presupuesto del Estado por los próximos cincuenta años. Hubiéramos pagado la deuda. Por parecer, parecer tonto y quedarse callado a hablar y despejar cualquier duda, ¿no? Cualquier tontería se habla. Mire, a mí me concede el asilo bélgica, en el marco de la convención de Ginebra de mil novecientos cincuenta y uno, y el protocolo ampliatorio de mil novecientos sesenta y siete. No es lo mismo que el derecho internacional de asilo interamericano en Latinoamérica, que se basa en la convención de Caracas de mil novecientos cincuenta y cuatro. Eso es muy amplio. Usted puede dar soberanamente asilo a alguien porque le gustan sus ojos, porque le gusta su peinado, no tiene que dar explicaciones. La convención de Ginebra es muy taxativa, la puede leer. Se puede dar asilo solamente por persecución por motivos sociales, raciales, religiosos, nacionales, de nacionalidad, o políticos. También están presidiendo por motivos raciales, no sé que por negrito también me presiden, y sociales, religiosos, nacionalidad. Evidentemente me están dando el asilo por persecución política. Le están diciendo a Ecuador, ustedes son los sinvergüenza, los corruptos siempre han sido ustedes. Esto no es lucha contra la corrupción. Esto es persecución política. Eso le está diciendo contundentemente el reino de Bélgica. Primera cosa. Segundo, es que el gobierno de Bélgica es corregista. No saben cómo funciona esto. Aquí hay un departamento, como diríamos, un organismo del Estado, independiente del ejecutivo, que es el que transmita estas cosas, se llama Comisionado General de Asilo y Refugiados, algo así, C, E, R, A, algo así, ¿ok? Que actúe independientemente. A mí me dieron el asilo, en verdad, del 15 de marzo, pero había que esperar un mes porque el gobierno belga, el canciller, el ministro de lo que fuese, podía apelar, y no apelaron porque sabía que estaba bien dado el asilo. Entonces, es un procedimiento tremendamente riguroso, no es que me creen lo que digo, investigan, y se dan cuenta. Usted ha hablado de la extradición que pidióte sinvergüenza de Saquicero, porque además de tonto, mala gente, corrupto, es alado, porque justo saca la tercera, el tercer pedido de extradición. Eso tampoco dicen, dos ya la han negado, como tres veces la han negado, interpó la alerta roja, y a todos los implicados en el caso de sobornos le han negado la alerta roja, y de la forma más grosera, diciéndole esto a 30 derechos humanos, esto es persecución política, esto no ha seguido el debido proceso, ¿no? Y ya nos había otorgado Bélgica el asilo. Entonces, de acuerdo con la convención de Ginebra, asilo es exactamente lo mismo que refugio. Y ahí está la restricción, eso no es particular de cada país, es en el marco de la convención de Ginebra. Yo puedo hacer lo que sea, lo único que no puedo hacer es regresar al país que me persigue, utilizar su pasaporte, me dan un pasaporte especial, ¿no? Y nada más, entonces el resto, con que haya dicho la verdad, para que me hayan otorgado, el asilo es suficiente, pero se dice cualquier cosa que no puedo hablar, participar en polí, no puedo viajar, que no puedo trabajar, o sea, cualquiera habla cualquier tontería. Expresidente, ¿cuánto tiempo le tomó tramitar este recurso? Y su abogado decía, su abogado, indicaba a Cristóbal Merchan, me parece que se llama, que habían presentado doscientos ochenta y nueve documentos que sustentan la necesidad de que ustedes concedan este recurso. ¿Cuánto tiempo les ha tomado este trámite? Y entre esos doscientos ochenta y nueve documentos, ¿cuáles nos podría contar, destacar, entre los más importantes, para que las autoridades hayan considerado viable conceder este recurso? Desde el dos mil dieciocho estamos tramitando el asilo, es un proceso largo, engorroso, duro, muy duro. Es primera vez que Bélgica da asilo político a un expresidente, le han muchas veces perseguido de regímenes no tan democráticos como el Medio Oriente, etcétera, pero un expresidente, peor aún latinoamericano, primera vez en la historia que le da seguramente Bélgica, por eso es la capital de Europa, es correísta, ¿no? Y también es cierto que esto depende de los recursos que uno tenga para moverlo con los abogados, pero ya hace un par de años yo no pude seguir pagando abogados, eso se paralizó por un buen periodo de tiempo, un buen lapso, hasta que logramos, pues, hacer una fundación, recordar algo de fondos y pudimos empezar a moverlo nuevamente. Bueno, esos son los principales documentos, o sea, como le ha dicho el abogado Marchand, nos sobra. El caso Valga, el caso Valga, a mí, primero, todos los juicios le cajeron a la jueza Camacho, ¿no? Qué suertuda, hay que ver qué número de lotería saca. Las que declaró inocentes los guisarían, ahí se le cajeron todos nuestros juicios. Sabiendo que estaba en Bruselas, viviendo en Bélgica, me exigió el caso Valga por el testimonio de un policial que no conozco, que ya está el video, que dice que lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con el baño de cárcel, si no me involucraba, porque ni siquiera me conoce, y no pasa nada con ese caso. Los medios callan este escándalo, la justicia no se mueve. Bueno, me puso presentarme cada 15 días en Ecuador, sabiendo que yo en Bélgica, y entre las cosas personales que me sucedían, mi hija acababa de ser atropellada por un carro, no la podía dejar, estaba con nosotros, yo estaba haciendo una pasantía en Ginebra, y la atropellaron. Entonces, le pedí, apelé, esa absurda, la decisión, y para que vea la sinvergüencería, ¿no? Yo tenía que presentarme el 2 de julio en Quito, me puso la audiencia de apelación el 3 de julio, a propósito, ¿para qué? Para que, sabiendo que no me podía presentar, me presenté en el consulado con notarios, me podía presentar en el consulado, fue de maldad, de corrupta y sinvergüenza, que me puso la presentación en Quito, ¿para qué? Para ya actuar frente a hecho consumado, decir, no cumplió la orden del juez, prisión, a impedirme regresar a mi patria. Por ejemplo, esa es una prueba. Otra prueba, pues, ¿usted cree? Alguien en el mundo va a aceptar una sentencia por influjo psíquico en el siglo XXI, es ridículo, por las pruebas en mil dólares que presté, es ridículo. De otra prueba, la propia sentencia, otra prueba, la misma Corte Constitucional que acaba de decir, pues, que todo el nuevo concurso de jueces fue inconstitucional, ilegal. A nosotros nos pusieron jueces a dedo, el juez Iván León, periodista de Santo Domingo, su compañera, la madre de su hijo, era secretaria de Tierra Salazar. Tenemos las pruebas de cómo prepararon en conjunto con Salazar, el, la, la, la sentencia, ¿no? Y tan incompetente y corrupto ese juez, que no aprobó, pues, después del examen, para Corte Nacional y tuvo que regresar a Santo Domingo. ¿Usted qué cree? Esas son las pruebas. No quiero cansar a la audiencia, le están viendo además, pero, o sea, pruebas contundentes nos sobran. Ellos saben que están perdidos a nivel internacional. Solo están ganando tiempo para lograr la máxima destrucción posible, hasta que tengan impunidad y llevarse el país en peso. Tengo dos preguntas, una que quiero trasladarle de uno de nuestros, de nuestros oyentes, el presidente es, nos dice, hay algunos analistas y juristas que aún dudan de que Bélgica le haya otorgado el asilo porque no hay una notificación. ¿Cómo se responde aquello? Esa es la pregunta de nuestro oyente. Y luego. Déjame ir parte por parte. A ver. Esa es otra estupidez, Alex. Desde cuándo el país asilante se llama, no es palabra castellana, pero se utiliza en ología. El país que otorga el asilo tiene que comunicarle al país perseguidor que ha dado un asilo, que sigan esperando sentado. O sea, ¿de dónde sale esa fantasía? Lean el artículo, el reglamento, la normativa, la jurisprudencia, la tradición. Que diga, eso es un absurdo. El país asilante otorga el asilo y no le tiene que comunicar a nadie. O sea, cancillería puede, cancillería puede pararse, cancillería de Ecuador puede pararse de cabeza y ya no hay vuelta atrás. Puede darse volantines, gritar, histérica, lo que es la gana que nadie le va a hacer caso. Como Honduras tampoco le hizo caso cuando mandaron la queja de por qué me habían recibido. Y eso sí, en los estándares diplomáticos significa el mayor de los desprecios. Ni siquiera te contesto tu tontería. Ahora, a propósito de lo usted mencionaba hace un momento que me parece que eso no es menor, ¿no? Bélgica, usted sí es la primera vez que concede la condición de asilo a un expresidente y aparte expresidente latinoamericano. Ese presidente, me imagino yo, y esto quiero su explicación y su lectura también, porque con todo lo que le habrá tocado estudiar, ya casi es abogado, ¿no? Esto le debe servir y mucho para su defensa en las cortes internacionales. Yo entendería, sí, o sea, que Bélgica conceda un asilo que además reconozca la persecución política y judicial en Ecuador. ¿Eso va a ser de utilidad para cuando su caso se estudie, se analice y se procese en cortes internacionales, presidente? Por supuesto, es contundente. Vamos a ganar todo a nivel internacional. Y ellos lo saben. Lo que están haciendo es ganar tiempo y obviamente, si mantienen el poder, pueden resistirse a los dictámenes internacionales. Por eso es importante, no solo por nosotros, por la patria entera, recuperar el poder de Ecuador. Porque si tenemos un dictamen favorable, incluso la corte intraamericana del Comité de Hechos Humanos de Naciones Unidas, por estrategia no voy a decir dónde está nuestro caso, ¿no? Pueden buscarlo cualquier pretexto o no aceptarlo o demorarlo ocho o diez años. Entonces, hay que estar atentos a aquellos, pero ellos van a perder absolutamente todo a nivel internacional. ¿Quién en el mundo va a creer que una sentencia por influjo psíquico en el siglo XXI? Pero este es solo la punta del ángel. Por supuesto, la prensa corrupta le dice, no, Correa ha condenado por dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos. No dice que dijeron que la dirigía por telepatía, por influjo psíquico. No dice cuál es la organización criminal. El ministro, el secretario de Estado. No dicen cuáles son los sobornos. ¿Dónde está el contrato de los cambios de dinero? Eso es soborno, el resto es cuento, porque no existe, porque todo es un invento. Entonces, ¿quién va en el mundo a aceptar una palabra así? Pero esta es la punta del ángel, ¿verdad? Yo no sé si los quiteños saben, bueno, imagínate una sentencia con placa de la infamia del siglo XXI, como en la media, ¿no? Y díganle al procurador que yo pago encantado, con mucho esfuerzo, pero encantada esa placa, siempre y cuando, cuando se les derrumbe tanto infamia, me la dejen ahí, como un recuerdo de dónde llegó la degradación del país, y como los corruptos, como cuando hay un arranchador que grita ladrón a ladrón para engañar a la gente, y leer que ladrón es otro, se han pasado todos estos cinco años gritando corrupto, ladrón, ladrón, cuando los ladrones siempre fueron ellos. A mí, me han embargado mis bienes, me suspendieron la pensión vitalicia, yo soy el presidente que más elecciones ha ganado, que más tiempo continuo ha pasado en el poder, nunca hablará a Bucarán, a Maguá, se le quitaron su suspensión, porque ganaron elecciones, no gusto o no, a mí me quitaron la pensión vitalicia, lo mismo que a Jorge, me eliminaron mi fundación, yo ni sé dónde quedaba, nunca supe dónde quedaba Cordes, dónde quedaba la Fundación Libertad de Guillermo Lazo, yo antes, al salir a presidencia, creé el Instituto de Pensamiento Político Económico, Eloy Alfaro, para cuidar nuestro legado, contratar consultoría, lo intervinieron, lo eliminaron, bloquearon las cuentas, acuérdense cuando Moreno dijo en Chile que nos estaba financiando Venezuela, que nunca lo probó, como siempre, como de costumbre, y no pasó absolutamente nada, y por eso nos eliminaron, liquidaron nuestra fundación, se imagina si hubiera hecho eso en el gobierno con la fundación de un expresidente, y la gente no lo sabe, acá me pusieron denuncia de blanqueo de dinero, me pusieron denuncia de contratar trabajadores en negro, vinieron periodistas a obligar a mi familia, a mi vida privada, a mis amigos, entonces ha sido realmente una persecución, créanme, no me gusta victimizarme, pero ha sido la más grave de América Latina, y la más grave de la historia contemporánea en el cuadro. Ahora, expresidente, existe la posibilidad, porque ya acá hay sectores tanto de la opinión pública, como sectores políticos, y de personas que han participado en diferente nivel en la cancillería ecuatoriana, que presionan al actual canciller para que emite una nota diplomática de protesta por haberle el gobierno de Bélgica concedido el asilo a usted, si eso ocurre, ¿qué efecto puede tener? La sonrisa que yo estoy gozando, que lo hagan nomás para que queden nuevamente en ridículo, no entienden lo que es soberanía, no entienden lo que es asilo, y no entienden lo que es Bélgica, y Bruselas, la capital de Bélgica, que envíen nomás para que queden por denésima vez en ridículo. Presidente, yo le mencionaba hace un momento, a propósito de la coyuntura en la que Saquicela emite este orden de extradición, este pedido de extradición, acá en el país están pasando cosas muy graves, asesinatos a diario, sicariatos, le decía yo, masacres, hemos visto lo que ha sucedido en las cárceles, amotinamientos permanentemente, hasta ayer hubo uno último acá en la cárcel de Lincoln, en Quito. Usted decía, yo coincido plenamente, creo que el que hubiese esperado algo distinto de lo que estamos viviendo hoy, no sabía en realidad a lo que nos enfrentábamos y tampoco sabía de historia, digamos, este es el tercer gobierno demócrata cristiano que le toca al Ecuador y es la repetición del anterior, el problema es que hay 18 millones de almas que dependen de un gobierno que no se ocupa de lo importante porque tiene que resolver lo que para ellos es urgente y ellos evidentemente llegaron a defender lo suyo, que es lo que resta, porque además todavía no cumplen ni el año, están 11 meses en el poder y todavía falta mucho tiempo para que vayamos a un proceso electoral democrático y poder cambiar de rumbo. Varias lecciones, no, lecciones muy duras, o sea, primero, la peor corrupción es utilizar el poder político para beneficio propio. Lazo dona su sueldo, 4.500, 5.000 dólares, se va a presidenciar a una fundación, qué gran corazón, pero se eliminó el impuesto a la gerencia, en cuántas decenas de millones se ahorra cuando le pase su fortuna a sus hijos, quizás se la pasó en el exterior, no pago impuestos. Entonces, utilizar el poder en su beneficio propio, están, no creen en el Estado, le están destrozando, Banco del Pacífico, lo quebró el sector privado, lo recuperó el sector público, de los bancos más rentables del sistema, hoy casi no tiene utilidades, todo el mundo se queja porque cerraron agencias, ¿para qué? Para privatizarlo, aprecio que hay una enferma, acaban de emitir el decreto para fusionar, Ban Ecuador, que tienen funciones totalmente diferentes, Ban Ecuador, sobre todo, dedicado al campo, que necesita tanto crédito, crédito especial, que tiene que coincidir con cosechas y todo aquello, pues no les interesa, porque el rato de que no haya bancas públicas va a ser más negocio para los bancos privados, y así le puedo extender el argumento al infinito, no creen universidad pública, por eso criticaron tanto a Yachay, Yachay se convirtió en universidad con mayor cantidad de PHDs del Ecuador, antes de Yachay era la Universidad San Francisco de Quito, privadísima, pero cuesta 15.000 dólares mensuales, pero otra es gratuita, anual, la otra es gratuita, no podían permitir tener una universidad pública de esa calidad, porque les dañan los negocios privados, es gente que no cree en el Estado, fue a debilitar el Estado para potenciar su negocio, y esa es la mayor forma de corrupción, quiteños, ya no se engañar, por ejemplo, han pasado cinco años hablando de sobreprecio, Alexi, yo invito aquí al público que nos muestren un juicio sobreprecio, un juicio, porque sobreprecio se observaba, sobreprecio significa que si el tornillo costaba uno, lo compramos a dos, y se robó esa plata, no significa que si había que mover 10 en tierra, que se dio 10 toneladas métricas, se tuvieron que mover 15 y se tuvo que pagar más, o que se hizo la escuela del milenio, y como el alcalde Pícaro no hizo la calle de entrada, porque sabía que nosotros debíamos hacer, tuvimos que hacer un contrato complementario, en vez de costar 5 millones, costó 6 millones, eso no es sobreprecio, eso es reajuste de contratos, sobre costos, de eso ha hablado el BID, Naciones Unidas, y la prensa lo traduce como sobreprecio, y gente como Loritos repiten eso, no hay un juicio sobrepreso, o muéstrenme, ¿dónde están los sobrepresos? Por favor que nos diga, hablemos con evidencia, hemos hablado desde hace mucho tiempo, eso le hace daño a la democracia en función de la mala fe, de la difamación, no con evidencia, y el nivel de debate público demuestra el nivel de nuestra democracia. Entonces fueron a saquear el Estado, no creen en el Estado, a practicar la peor de las corrupciones, utilizar el poder político para su beneficio propio, y desmantelaron todo, de la época de Moreno, y la zona del candidato de Moreno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces desmantelaron el Ministerio de Seguridad, porque era obra de Correa, desmantelaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, que lo creamos en nuestro gobierno, desmantelaron el sistema penitenciario, todo es corrupción, han repartido al Estado y le han dado los puestos a los más corruptos. ¿Usted cree que el CERCOC, Servicio de Contratación de Obras, que está en manos de Javier Herba, de la Izquierda Democrática, se lo dan para que hagan una gran labor? Se lo dan para robar, pues, es como las aduanas, antes de nuestro gobierno. Nosotros nunca repartimos el Estado, resistimos todas las presiones, vamos a los autoritarios. Ahora se reparte el Estado para que vayan a robar, y son los grandes demócratas. En todo caso, desmantelaron el Ministerio de Justicia, desmantelaron la Secretaría de Gestión Política, encargada de la política, y el Ministerio del Interior era solo encargado de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana con una policía comunitaria, con casi 500 unidades de policía comunitaria, y el país dividido en regiones, distritos, circuitos y subcircuitos en el caso de seguridad. Y el subcircuito tenía un teniente que para ascender a Capitán tenía que disminuir los índices de criminalidad en su subcircuito, y no funcionó, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Por ejemplo, somos el segundo más inseguro de América Latina. Esas son las drásticas diferencias, insisto, que nos hacen llorar lágrimas de sangre. Ojalá aprendamos de esta durísima experiencia. Entonces, la gente que busca justificar su odio, no resolver los problemas, dice, ah, no, la prensa por ahí, cualquier despistado, es que Correa pactó con las mafias. O sea, ¿cómo pueden ser tan absurdos? Pero por eso, como si fuera verdad, volvamos a pactar con las mafias y tengamos paz. Y otra cosa. Correa hizo un tratado con el narcotráfico hace diez años. Ten a cláusula segunda, inciso tercero, puse, y después el dos mil diecisiete que empiezan con la violencia. No es que Correa sacó la base de mantras del dos mil nueve, y por eso tenemos problemas en dos mil veintidós. O sea, ya ya no buscan la verdad. Una cosa, una cosa que siempre repitieron. No vamos a superar los problemas. Una cosa que siempre repitieron, presidente, es que la la obra pública, la gran obra pública que se hizo durante los diez años de gobierno de Correa fue por los precios del petróleo. Bueno, hoy tenemos precios récord del petróleo. ¿Qué es lo que haría usted si esta fuese la coyuntura, no? Una etapa pospandemia, con una guerra entre Ucrania y Rusia, que ha significado también unas ingentes pérdidas para el sector exportador de productos determinados, con, digamos, todo el coletazo también de la crisis económica que ya le estábamos soportando antes de la pandemia. ¿Qué haría con un precio del barril de crudo por encima de los ciento cinco, ciento diez dólares? Déjame acabar la la reflexión anterior porque no contesté tu última parte. ¿Qué hacen los dieciocho millones ecuatorianos? Primero, votar bien, aprender la dura elección, jamás creerle a la prensa instrumento del poder de esa corrupta ecuatoriana. Si no mejoramos la prensa en Ecuador y América Latina, no tendremos desarrollo, no tendremos democracia. Segundo, tratar de aplicar los mecanismos constitucionales, pero todo el poder va a tratar de proteger al gobierno, entre los cuales está la revocatoria del mandato y no por querer privatizar, porque en eso no engañó Lázaro, nadie engañó. Todos sabíamos que no creía en el Estado, pero otras cosas son las mentiras flagrantes, no te vas a subir impuestos y te los subís y se eliminaron los impuestos para ellos. Otra cosa es Pandora Papers. Eso sí es motivo de reversión del mandato. Entonces tenemos mecanismos legales, pero la gente tiene que reaccionar. Sobre tu nueva pregunta y te agradezco mucho. Mira, es muy fácil derrumbar ese argumento. Primero, o sea, hoy tienen precios más altos y no hacen nada, pero en nuestra época, primero no siempre tuvimos precios altos, eso es mentira, ¿no? 2009 cayó el precio del petróleo, del 2014 hasta el 2016 llegaron a menos de 20 dólares al barril. Pero si a nosotros nos mejoró el ingreso petrolero, se nos triplicó el ingreso petrolero gracias a la negociación de contratos que quieren volver a los contratos anteriores y con eso le regalan centenas de millones de dólares a las transnacionales, otra corrupción institucionalizada, utilizar el poder para ayudar a los amigos. Así que si algún rato no había, no hay que renegociar los contratos que tenemos de tarifa y cuando están los precios altos, es cuando quieren renegociarlo para darle centenas de millones a las petroleras. Es que indigna, pero no hay que esta digresión, digresión acá instante, pero están tantas cosas que están pasando. En todo caso, es muy fácil derrumbar el argumento de ingreso petrolero, porque proporcionalmente lo mismo reciben los gobiernos locales. Es decir, si mi ingreso era cien y luego fue dos cientos, el del municipio de Guayaquil por petróleo era diez y luego fue veinte. A ellos, si a nosotros se nos triplicaron y fuimos suertudos, en verdad fue la renegociación de los contratos petroleros, los que nos dio tanto ingreso petrolero, los gobiernos locales les fue igualito. Y yo te pregunto, y quiteño les pregunto, y pichinchano le pregunto, ecuatoriano le pregunto, ¿qué gobierno local, alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha, alcaldía de Guayaquil, prefectura de Guaya, de lejos hizo la obra que nosotros hicimos a nivel nacional? No es suerte, es capacidad, es trabajo, es amor, ardor, corazones ardientes por la patria, lo cual brilla por su ausencia el día de hoy. Tú me has preguntado qué haría. Oye, es que es una actitud extrema, indolencia extrema. Tienen precio del petróleo a un nivel histórico. Remesas de migrantes han roto todos los riesgos. El dólar es razonablemente valorado con respecto al euro. A nosotros se nos apreció históricamente, y lo que saben de economía, entienden que eso tritura la economía. Se te caen las exportaciones, tienes que devaluar. El dólar se apreció. Ahora está a un nivel razonable. Yo heredé cortes de luz hasta el dos mil diez. Ellos heredaron hidroeléctricas, que le están ahorrando miles de millones de dólares anuales. Le damos el ITT, que le están ahorrando miles de millones anuales. Le damos los proyectos mineros. Yo tenía cuatrocientos, quinientos millones de dólares en exportaciones petroleras. Ellos tienen cinco veces más, gracias a la inversión extranjera y minería que nosotros traímos a nuestro gobierno, donde no vimos un centavo, lo iban a ver ellos, los próximos gobiernos. Y pese a todo, que usted tenga la economía, pura ineptitud e intereses creados. ¿Por qué? Porque esa plata, por ejemplo, la tienen congelada en Suiza. Su prensa publica grandes reservas monetarias. ¿Y de qué nos sirve eso? Es como tener exceso de liquidez o ineficiencia. A ellos sí les sirve, porque garantiza el pago de deuda, se revalorizan los bonos, y ellos son los que tienen los bonos de deuda eternos. Los bancos, el banco Guayaquil, mucha de esa oligarquía que rodea al gobierno. ¿Qué yo haría? Lo que dijo Arauco en la campaña, y que lo distorsionó la prensa. La pandemia fue un golpe durísimo, pero un golpe, no es algo permanente. No es que ya no se utiliza petróleo en el mundo y no podemos vender nuestro petróleo, no. Fue algo muy duro, pero que duró dos, tres años. Un golpe de oferta y de demanda. Pero ahí están las capacidades. Ahí está la capacidad instalada de las empresas, la tierra, los brazos de los ecuatorianos, las necesidades. Hay que reactivar la economía. Y el principal mecanismo de coordinación económica y social se llama dinero. Te doy un préstamo, con eso paga la tienda a la esquina, con eso el tendero compra más pan, con eso el panadero le paga al industrial molinero, con ese industrial molinero le paga al agricultor, con eso el agricultor se va a un hotel y el hotel compra más pan y se reactiva la economía. Es en el bono de mil dólares que ofrecía Arauco. Dieron que era demagogia, populismo, que era mentira. Y es lo que hicieron muchos países, empezando por Estados Unidos. Y es el mecanismo, el incentivo para reactivar la economía. Pero prefieren tener esa plata en Suiza, ¿para qué? Para que se revalorice la deuda externa, los bonos de deuda, que ellos mismos la poseen. Expresidente, usted mencionaba hace unos instantes que por todo esto de la persecución política se había eliminado el Instituto de Pensamiento Político, pero ahora usted tiene el centro de formación política. Cuéntenos al respecto, por favor. Pero mira, déjame extender en la respuesta anterior. El bono es una de los instrumentos o medidas de política, pero ¿y el pago atrasado que tienen? ¿Cómo se puede justificar pagos atrasados con todos los recursos que tienen? La obra pública es tremendamente dinamizadora, además de dinamizadora economía en el corto plazo. Es la única forma de salir su desarrollo. No hay país que haya superado su desarrollo sin inversión pública. Pero es que quieren satanizar la inversión pública. Empezando por refiner el Pacífico, que ya destita los sedeños, no, en este Petro Corre conoce, necesitábamos otra refinería, pero vamos a ampliar esmeralda. Pero de todos modos vamos a tener que hacer unas 100, 150 mil barriles diarios. ¿Y por qué no hacen la del Pacífico 300 mil barriles? Para no darle la razón a correr. No les importa hundir un país con tal de hundir toda una época, hundir al correísmo. No, no van a hundir. Se están hundiendo al país. Lo que tú dices, el centro de formación política es otra cosa. Eso es una instancia del movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Dentro del movimiento pues se ha creado este centro de formación para capacitar a nuestra gente en los principios de movimiento del progresismo, del socialismo del siglo XXI, de la nueva izquierda, ¿no? Y, obviamente, en principio, valores, visión política, capacidad de organización, etcétera. Esto es otra cosa, ¿no? No es algo privado, es del movimiento político Revolución Ciudadana. Presidente, yo le quiero pedir, porque ya se nos va terminando el tiempo, ¿sí? Yo le quiero pedir un comentario, que esta fue una noticia que ayer dio la vuelta al mundo entero, y usted que es, usted es más tuitero que yo. Este, Elon Musk decidió comprar Twitter y llega con una serie de nuevas, no sé, ideas, proyectos, ha dicho que lo que primero va a hacer o quiere hacer es, de alguna forma, humanizar el Twitter eliminando los bots o estas cuentas trolls, ¿no? Eso es algo que influyó muchísimo en la política, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, el tema de las cuentas anónimas, los trolls, los troll centers, etcétera, etcétera. ¿Cuánto daño le ha hecho eso a la democracia y si usted confía o no en que un tipo que se gastó 44 mil millones de dólares, algunos dicen para cumplir un capricho, puede mejorar las prácticas de estas nuevas plataformas de comunicación que, le digo, influyen muchísimo en la sociedad en general, pero también en la política, que es una actividad en la que usted está metido permanentemente. Mira, creo que tiene partes buenas y partes malas, yo no confío en este señor, tú lo has dicho, el capricho, ¿no? Ese es el menor de los caprichos, comprar Twitter, su capricho ir al espacio, ¿no? ¿Cuántos miles de millones gasta ahí? ¿Cuánto es la contaminación ambiental? ¿El maltrato a sus trabajadores? Etcétera, ¿no? Lo que, ¿cómo se refirió a Bolivia? Cuando no de la gana le quitamos el litio. Pero en lo que ha dicho el Twitter tiene razón, y algunos van a estar sufriendo, porque su único soporte en Twitter son su cuenta tron. Yo tengo casi cuatro millones de seguidores, así que no me interesa, hagan lo que quieran, porque son seguidores reales, pero algunos deben tener las barbas en remo. Lo que está diciendo es bueno. En general, el problema es muy grave que se enmarca dentro del problema de la falta de verdad, donde está implicada en las redes, implicada en las redes, el mal periodismo, porque el periodismo que enseña, Alexi, mi segunda línea es periodista, ¿no? Usted lo sabe. La sociedad delegó la custodia de la verdad al periodismo. Para mí ese es el principal deber de poner periodismo. Ahora sacan unas cosas extrañas que oponerse al poder, ser crítico del poder. O sea, criticar por criticar, ¿qué tan loco? Y si es un buen poder, hay que criticarlo, ¿no? Eso es un absurdo, ¿eh? Son infantilinos. Su principal deber es ser guardianes de la verdad. Con esa referencia, el político que miente queda en evidencia. Pero si los que son custodios, la verdad, nos la han robado, ya no hay referencia. Todo el mundo dice cualquier disparate. Han denunciado en los medios de comunicación o han aplaudido esta sentencia tan ridícula del caso soborno. Si no hemos tenido buena prensa, esto nunca hubiera podido ocurrir. ¿Tú crees que mi gobierno hubiera podido hacer esto con la prensa en contra? Enseguida, pues, le da la vuelta al mundo. Correa trata de impedir que participe el ASO, quien sea, en elecciones con sentencia de espuria. Pero como era contra nosotros, lo aplauden, lo legitima. Nos han robado la referencia. No han robado la verdad, eso es muy grave. Y es muy grave si la roba el universo, el expreso, que avisa que la amazona o lo roban los titeros, ¿no? Entonces, así como se sanciona en un país, en un estado de derecho, el pueblo ha perdido el estado de derecho, estamos en estado de opinión. Los que dictan qué bueno, qué malo, absuelven o sentencian en sus titulares, son los medios de comunicación, absuelven o condenan. Estamos no en un estado de derecho, un estado de opinión, pero un verdadero estado de derecho, al Estado Unido, lanza una calumnia contra alguien, verdad es el juicio que enfrenta, ¿ya? Se puede revertir esto con el sistema judicial, pero no hay suficiente regulación a nivel de redes. Yo no entiendo la diferencia entre mentira en el universo, un Alfonso Espinosa o Montero, diciendo una mentira, de la que acostumbra a que alguien que tenga tres millones de seguidores, lanza una mentira. Mentira es mentira. Entonces, yo creo que hay más irregular y tan sencillo como esto. Hay que decir la verdad. Ah, es que la misma opinión. ¿Quién le dice que con la opinión se puede mentir? La opinión debe ser fundamentada en cosas razonables, hechos ciertos. No es que porque doy mi opinión, estoy de mi opinión, Alexi, narcotraficante, violador, pedófilo, y lo publico porque es mi opinión. Es una opinión, pues es difamación, señores. Entonces, yo creo que sí hay que regular y el bien más preciado que necesitamos rescatar, que sea perdido. Y sin eso no tenemos democracia. Por eso se le dio al lazo, porque nos robaron. Sin eso no tendremos desarrollo. Se necesita acción colectiva y para tomar las correctas decisiones se necesita ese bien. Me refiero a ese bien fundamental llamado verdad. Nos han robado la verdad y con eso nos han robado la referencia. Y los custodios de esa verdad, los periodistas y los medios de comunicación, y son los primeros bandidos en la verdad. Es algo que necesitamos enfrentar como sociedad y como región, como mundo, porque es un problema planetario, pero sobre todo en América Latina, que lleva doscientos años en su desarrollo, y si no tenemos verdad, no saldremos de ese subdesarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, expresidente, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Antes que se vaya, le cuento que le envían saludos desde Santelén, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Azuay, Cañar, entre los que puedo leer en este momento. Le mandan saludos y bendiciones, dicen al expresidente Rafael Correa. Así es que, mensaje transmitido para que nuestros seguidores no nos maten luego. Le he dado el mensaje de ellos. Muchísimas gracias, expresidente. Gracias, Liceña. Mira, repito el pedido, ¿no? Porque estoy cansado de tantas mentiras. Que dejamos en deuda al país, que no dejamos radares, que 70 millones perdidas con el informe del BID, después era el informe de la ONU. Pura mentira. Los que hablan de sobreprecio, y que estamos viviendo como reyes por los sobreprecios. Que me digan dónde hay sobreprecio. Que me digan dónde está el juicio de sobreprecio. Y no confundan sobrepreso con reajuste de contrato. Ah, la ruta de Coya. La ruta de Coya fue un estudio mal hecho en el municipio de Quito, que por ayudar, nosotros hicimos esa obra. Pero ya, Contraloría, acaba de desechar todas las glosas y porque dice que todo está correcto, porque el terreno parecía talco. Eso no es sobreprecio, es sobrecosto. Entonces, ya basta hablar con datos, no con relatos, ¿no? Entonces, que me indiquen sobreprecio. Y le lanzo la invitación a cualquier mala fe, de tanto que hay por ahí, diletante vía Vicencio, Ramiro García, tanta gente mala fe. Si ellos encuentran medio centavo mal habido de mi parte, o la de Jorge Glass, hablo por él también. Nos pegamos un tiro, ¿qué le parece? Pero si no encuentran medio centavo mal habido, se los pegan ellos. Ya basta de tanta difamación, a recuperar la verdad. Los corruptos siempre fueron ellos. Fuerza Ecuador del alma, ánimo, vamos a salir adelante y vamos a recuperar la patria. Un inmenso abrazo a todas y a todos.